Bueno, el día de hoy les voy a mostrar el Estadio Olímpico de la Vía Olímpica para la Redundancia. Este estadio fue construido para los Juegos Centroamericanos en el año de 1990. Este estadio se ha llevado a cabo también eventos especiales, pero más que todo de atletismo. Tiene una pista de tartán, que fue renovada en los últimos años. También la cancha de fútbol, en ocasiones es usada para partidos.